Luego de culminar la cadena que inició Tyrrell y que sigue presente con Mercedes, hay un equipo que quisiera tocar antes de saltar a otro. Hablamos de la historia de Honda y sus etapas en Fórmula 1, pero no de su hermano menor, Superaguri. Un equipo comandado por un ex piloto japonés que utilizó un chasis de 4 años de antigüedad para competir con Yuji Ide al volante. ¡Qué podría mal ir sal! Esta es la historia de un equipo que entró a último minuto en la Fórmula 1, uno que al menos perseveró. Esta es la historia del equipo Superaguri. Nuestra historia inicia en 1960. Nace en Tokio, Japón, nuestro protagonista, Aguri Suzuki. Suzuki se iniciaría en el karting a los 12 años, ganando el campeonato japonés en 1978. Debutaría con los monoplazas un año más tarde en la Fórmula 3 japonesa, ganando otra vez la corona de karting en 1981 y la de Fórmula 3 en 1983. Sus buenas temporadas le harían piloto oficial de Nissan ganando el título japonés de turismos en 1986, mismo año donde debutó en la Fórmula 2 y las 24 horas de Le Mans. En 1988 ganaría la Fórmula 3000 japonesa, además de correr para Foodwork en la Fórmula 3000 europea. Por lo tanto, era el momento idóneo para dar el gran salto, entrar a la Fórmula 1. Durante ese 1988, la Rus necesitaba un piloto para reemplazar a Yannick Dalmas en el GP de Japón. Así que llamaron a nuestro superhéroe japonés favorito para la tarea. Suzuki finalizó 16º en su debut y fue fichado por Zach Speed para la temporada 1989. Aquí lograría un increíble récord, ganó muchísimas carreras, bueno, casi. Aguri Suzuki falló la preclasificación en las 16 carreras del año, así que estuvo en Fórmula 1, pero no pudo correr en Fórmula 1. Es el extraño caso del Aguri Suzuki de Schrodinger. En 1990 entró a la Rus y aquí lograría su mejor resultado en su propio hogar, finalizando tercero en el GP de Japón. Luego de eso, no lograría prácticamente nada, siendo el GP de Alemania la última vez que marcó puntos y también su última carrera, logrando un sexto puesto al volante de un Liger en 1995. Suzuki dejaría la Fórmula 1, pero junto a su auspiciador principal, Autobax, fundaría Arta F1 Project. Pero como F1 es una marca registrada, le obligaron a quitárselo quedando como Arta. La idea del equipo era desarrollar pilotos que alcanzaran el nivel suficiente para ir a la Fórmula 1. Por ello entraron a la Fórmula Nippon y a la Zen Nippon GT Senshuken. No, no es un Jutsu, es el nombre previo de la Super GT japonesa. Crearían también un campeonato de karting para encontrar pilotos jóvenes que tuvieran cualidades. Uno de sus pilotos sería Toshihiro Kaneishi, quien recibió apoyo de Arta y ganó la Fórmula 3 alemana en 2001. En 2003 se unirían a la Indy, poniendo el dinero suficiente para que el japonés americano Roger Yasukawa pilotara un auto preparado por el equipo Fernandes Racing. Esta unión quedaría bautizada como Super Aguri Fernandes Racing. Y en 2004 Yasukawa fue reemplazado por Kosuke Matsura, piloto que fue el novato del año y tuvo como mejor resultado un cuarto lugar en Kentucky. Luego de ingresar a tanta competición tocaba intentarlo en la categoría reina. Durante 2005 Suzuki intentó entrar a la Fórmula 1, enviando su solicitud el 1 de noviembre. Y las solicitudes tenían como fecha límite el 15 de noviembre. La FIA entregaría la lista de equipos aceptados para 2006, pero un momento. Super Aguri no estaba en ningún sitio. ¿Cuál era el problema entonces? El dinero. Suzuki no pagó a tiempo los 48 millonazos de dólares que costaba la inscripción. Logró juntar sus moneditas para pagar, pero había otro problema. Para ser aceptado, la Fórmula 1 necesitaba convencer a todos los equipos de la parrilla para que aceptaran su entrada. Todos aceptarían, pero Midland no quería. Temían que los ingresos por derechos de transmisiones disminuyeran. Pero al final aceptaron a regañedientes y Super Aguri se integró al Gran Circo oficialmente el 26 de enero de 2006. Simultáneamente se escribía otra historia. Bar pasaba a ser Honda en 2006. Mantendrían a Baton, pero reemplazarían a Takuma Sato con Rubens Barrichello. Esto era un enorme problema. Takuma Sato era bastante popular en Japón, y tanto la prensa como la gente estaban bastante molestos al ver que el único piloto japonés en Fórmula 1 en 2005 era pateado en Fórmula 1 por un equipo japonés. Fue entonces cuando vieron al angustiado Aguri Suzuki, que obviamente necesitaba recursos para su nuevo equipo, y vieron una oportunidad. Si apoyaban a Super Aguri, tenían un asiento asegurado para Takuma Sato y así calmar las aguas. Honda aportaría con la parte técnica y algunos dinerillos, pero otro problema nacía. Era enero, habían sido aceptados, pero esta confirmación fue tan tarde que no tenían un monoplaza, y menos tiempo para diseñar y construir uno. Antes que siquiera lo pensaran, la FIA bloquearía que este nuevo equipo utilizara el VAR de 2005. Así que tocaba buscar un monoplaza. Rápido, cualquiera, el tuyo. Apuntando a Paul Stoddard, dueño de Minardi, quien tenía a la venta unos Arrows A23 que compró cuando ese equipo colapsó. Eran monoplazas de 2002, por lo tanto tocaba retocarlos. Super Aguri los modificaría para poder entrar a la temporada 2006, bautizándolos como Super Aguri SA05, anunciando que crearían otro chasis que estrenarían durante la temporada. No solo se quedaron con los ex Arrows, también se asentarían en su ex base en Leaffield, ya que la oficial estaba en Tokio y eso quedaba demasiado lejos. Luego de tunear los A23, le pondrían un motor Honda, y finalmente Super Aguri podía unirse con el resto de equipos para la temporada 2006. Ya tenían casi todo, pero faltaba lo primordial, otro piloto. Takuma Sato era el principal, y el segundo sería la leyenda japonesa de la que seguro conocen sus grandes hazañas, Yuji Ide. Ide se convirtió en uno de los novatos más viejos de la Fórmula 1 al ingresar con 31 años, todo porque Suzuki deseaba un equipo 100% japonés, aunque ficharían al francés Frank Montagné como tercer piloto. Llegarían bastante atrasados a los test de pretemporada, rodando bastante poco. Y así, con lo justo, aterrizaron en Bahrain para el debut formulero, donde Ide ya nos daba destellos de su gran habilidad, al casi partirse una mano cuando se le resbaló el volante. Ambos Super Aguri no durarían mucho en Qualy, quedando últimos en Q1, solo por encima de Kimi Raikkonen, que sufrió un problema con la suspensión, quedando último en la parrilla. En carrera la cosa no cambiaría mucho, Yuji Ide se retiraría la vuelta 35 por un fallo en el motor, mientras que Takuma Sato finalizó último a cuatro vueltas del ganador, Fernando Alonso. En Malasia vivieron prácticamente la misma historia, últimos en Qualy e Ide retirado por falla mecánica, repitiendo el plato en Australia, con Ide dándonos una demostración de que hasta XXGammerboyXXX del online de Forza 7 puede competir en la Fórmula 1. Luego de Australia venía una pausa que les daba algo de oxígeno, pero el castillo de Naipes se caería en San Marino, Imola. Los Super Aguri estaban detrás de los Midland, y durante la primera vuelta Yuji Ide impactó a Christian Albers, quien dio varias vueltas sobre la grava quedando boca abajo. El bueno de Ide saldría casi intacto, solo dañando su alerón delantero, el cual reemplazó y continuó como si no hubiera pasado nada, hasta que se retiró en la vuelta 23. Pero la Fórmula 1 ya había visto demasiado de Yuji Ide, es como un pastel de chocolate con relleno de más chocolate. Una vez te gusta, la segunda te duele el estómago y la tercera ya te manda al baño. El japonés recibiría una reprimenda bastante dura por parte de los comisarios sobre su conducta en pista, mientras que la FIA le recomendaría al equipo que dejaran a Ide en la banca para el siguiente GP, el de Europa en Nürburgring, y que utilizaran como segundo piloto al experimentado Frank Montagné, quien entre otras cosas ayudó a desarrollar el Dallara GP205, monoplazo utilizado por la GP2. Para defensa de Yuji Ide, el hombre compitió toda su vida en Japón, a excepción de una que otra competición. Además que todos en el equipo hablaban inglés e Ide no sabía inglés. Por ello, amigos míos, es importante aprender inglés. Rodó solo 44 vueltas en las pruebas de pretemporada, así que tuvo que aprender sobre la marcha. Algunos pilotos logran brillar bajo presión, otros se hunden, y otros como Ide hacen dar vueltas sobre la grava a un colega usando la excusa maestra. Es que es mi primer día. Dos días después del GP de Europa, la FIA revocaba la superlicencia de Yuji Ide. El japonés era considerado como un riesgo en pistas y que debía irse por el bien de todos. Hasta luego Ide, que la fuerza te acompañe. Pero regresemos dos días en el tiempo al GP de Europa. Frank Montagné hacía su gran debut en Fórmula 1, y como la mala suerte siempre persigue a la gente vinculada a Honda, durante la cual y los monitores sufrirían un error provocado por un glitch del programa para medir los tiempos. Fórmula 1, amigos míos. Ese glitch generó una bandera roja a tres minutos del final de la sesión, y ambos aguris eran otra vez últimos. Y en carrera los dos monoplazas japoneses se retiraron por fallos hidráulicos. El pobre francés quien esperó su chance en Fórmula 1 estaba en el peor auto posible. Abandonando carreras por fallos mecánicos, aun cuando su ritmo era el mismo que el de Takuma Sato. Y luego del GP de Francia, el equipo le reemplazaría por un japonés que tenía la experiencia que Ide no, Sakon Yamamoto. Así que, hasta luego Frank, que la fuerza te acompañe. Yamamoto ya había participado en la Fórmula 1, en las prácticas del GP de Japón de 2005, a bordo de un Jordan. En el GP de Alemania, el equipo traía nuevo monoplaza, el Super Aguri SA06. ¿Te acuerdas que te dije que haría en un nuevo monoplaza? Pues no había dinero para ello. Así que, este era el mismo A23, pero mucho más modificado. Lamentablemente, añadir tribales no le sumó velocidad al auto. El debut de Yamamoto sería pésimo, abandonando la primera vuelta, y Sato se retiraría a la vuelta 38. El resto de la temporada seguiría igual de gris. En Turquía, Sato finalizaría a 17 vueltas del líder, quedando como no clasificado. Y en China, luego de finalizar decimocuarto, sería descalificado por ignorar las banderas azules. Y el superduo japonés cerraría el año con una décima posición de Sato, y una décimosexta de Yamamoto en Brasil. El equipo finalizaría con cero puntos, quedando como no clasificados, al quedarse sin pan ni pedazo. En el próximo video veremos la reconstrucción, y cómo Aguri se transformó al fin en Super Aguri. Si el video te gustó, haz como Yuji Ide y deja tu like. Dudas, preguntas, sugerencias, y todo lo que quieras, déjalo en comentarios. Si aún no te suscribes, ¿qué estás esperando amigo o amiga mía? Y dale ya al botón y a la campanita para no perderte nada del contenido semanal. También quedas invitado al Discord del canal, donde podrás charlar con más fans del motor. Link en la descripción y en comentarios. Sin nada más que agregar, soy Spectrox y nos vemos en el siguiente video.